Este festejo fue por el gol. Mira a Zayayín, lo están exorcizando. Ahora dice lo que dijo, para adelante, quedan dos minutos. Parecía que estaban exorcizando. Guadalajara se hubiera tirado atrás con el empate ya. No es eso. Ya empatamos, Miguel Herrera llegó y dijo, vámonos. Es más exagerado lo del piojo. No, no, no. Este es el momento del gol. El auxiliar de Matías Almeida está ahí. Mira nada más, mira nada más. Mira. Vamos, con ex. No, no, vamos porque quedaban dos minutos. Cuando concluye el partido, lo festejan en el empate. Eso América no lo hace. América dice, gracias, vamos. No, y nunca dijo. Festejan los goles. Cada vez me convence más su americanismo. Nunca dijo empate con sabroso victoria. No lo dijo. Oscarrogan no lo dijo. Ningún americanista, tú escuchaste que dijera. Maravilloso. Pero lo festejaron como tal. Festejaron el gol, ya te lo dijo Álvaro. Viste al piojo. Fueron el gol. El resultado. Fueron indicaciones. El Veracruz. El resultado. Fueron indicaciones. Fueron dos minutos. Vamos, vamos, vamos. No sé por qué le hacen así, pero dos minutos. Vamos, vamos, quedan dos. Quedan dos más. Vamos, vamos. Vamos a ganar. ¿Y qué pasó en esos dos minutos? Fueron a punto de ganar. Fueron lo mismo que hicieron. Fueron lo mismo que hicieron. Y qué pasó en esos dos minutos. Hubo una llegada todavía de América. Todavía sacó una... ¿Melitón? ¿Por qué? Porque el América no estaba con goles. Porque el piojo. Porque el piojo se volvió. Porque el América no estaba con goles con el empate. ¿Gol del empate? Festejan el gol. El América no estaba con goles. ¡Venos! ¡Venos! Abrazados todos. Veas a Yagín. Dos minutos. Vamos para adelante. Eso te demuestra más bien que Herrera no estaba con goles. ¿Qué diferencia hace eso? Voy a ponerme la imagen de Matías, por favor. Cuando caiga el... Para que veas qué... Matías ni sabía qué hacer. Matías no sabía ni qué hacer. Ah, y eso que... No dio una indicación. Por eso no se volvió loco. Lo rebasó el momento. Lo rebasó el momento. A ver, vean nada más. La vemos, la vemos. Y dígame cuáles son las diferencias. Al público que nos está viendo y que objetivamente está viendo el programa, quiero que le digan. ¿Cómo vale la diferencia? Vean. Aquí están festejando. Tres, cuatro. Llegaron cuatro. Los setenta como en el empate. ¡Vamos! ¡Es lo mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Es igual! ¡Quedan dos minutos! ¿Y luego qué hago? ¿Y luego qué hago? ¿Viste? Matías lo rebasó la presión. De verdad que su americanismo los está cegando a los dos. Dense cuenta de las imágenes, son muy parecidas. El América buscó todavía ganar el partido. El América no está conforme con el resultado. Y Chivas demostró que sí estaba conforme. No, 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 quedaban dos minutos y es lo que decía ya la han pulido. El América por eso siguió luchando, pero Guadalajara no fue a buscar ya el partido. El América sí lo fue a buscar.